Oh, un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Y como veía que no se caía Fueron a buscar a otro elefante Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Y como no veía que no se caía Tu compras a un elefante por a mí me lo regalan Y yo sería, un elefante se balanceaba sobre el hogar Diez puntos para Rosaria Un amigo mencionar debes, joven Padawan